hola hola familia bienvenidos a un vídeo más a mi cocina el día de hoy les voy a preparar una riquísima crema de chayote y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes por aquí tengo tres piezas de chayote de tamaño mediano la cual vamos a hacer en cubos vamos a necesitar de 3 a 4 cucharadas de mantequilla sin sal un diente de ajo un cuarto de cebolla una cucharadita de consomé de pollo en polvo una cucharadita de sal aceite de olivo una taza y media de leche regular dos tazas de agua y una taza de crema ácida la crema que yo voy a utilizar es ésta con la que preparamos los tacos estos son todos los ingredientes acompáñenme a la preparación en una cacerola vamos a agregar las tres cucharadas o cuatro cucharadas de mantequilla sin sal junto con un chorrito de aceite puede ser aceite de olivo o aceite regular vamos a esperar que se derrita vamos a esperar que se derrita muy bien para agregar la cebolla y el ajo una vez con la mantequilla derretida agregamos la cebolla y el ajo vamos a esperar que la cebolla se ponga un poco transparente para agregar los chayotes en cubos pasados unos minutos que la cebolla está un poco transparente vamos a agregar el chayote vamos a agregarle la sal y vamos a esperar que se dore un poco ya han pasado cinco minutos voy a agregar las dos tazas de agua y voy a dejar que se cueza perfectamente mis chayotes los voy a tapar para que se terminen de cocinar una vez con la mezcla de los chayotes fríos vamos a agregar lo que es la leche la taza de crema ácida y el consomé de pollo en polvo vamos a licuar todos estos ingredientes para que se integren muy bien una vez licuado vamos a regresar la mezcla a la misma ollita en donde preparamos los chayotes vamos a agregar toda la mezcla y vamos a esperar a que espese un poco ya han pasado unos minutos nuestra crema ya espeso es momento de servir y saborear esta deliciosa crema de chayote aprovecho para invitarlos a mi canal cocinando con aire suscríbanse y denle like para más recetas como estas y así de fácil les preparé esta crema de chayote la pueden acompañar con crotones, queso panela, queso fresco, con lo que usted desee es muy fácil de preparar espero la realicen y no duden en suscribirse y picarle a la campanita para que youtube les pueda avisar cuando yo suba otro video gracias